Bobby Larios está regresando a la televisión mexicana luego de que supuestamente pues habría sido vetado por varios años. Y es que bueno, él tuvo una relación muy mediática con Nurka Marcos, mientras que ella todavía estaba casada con Juan Osorio. Según varios rumores, Osorio se habría encargado de cerrarle las puertas a Larios en la televisión mexicana. Pero vamos a escuchar qué dijo en un programa matutino en México sobre cómo está esa relación con Juan, ahora que pasó pues ya algún tiempito de ese triángulo amoroso. Si lo vemos, yo no tengo problema. Yo saludo educadamente. Si el señor me saluda, claro que sí. Yo no tengo nada, nada, ni guardo rencor, ni nada. Simplemente es una cosa que ya pasó, pues ya está, ya se fue. Hoy por hoy estamos de este lado. Gracias a Dios, vamos a ver qué proyectos son los que vienen ahorita. Muy inteligente de su parte. Claro. Esconder de esa forma. Hay que abrir puertas. A pesar del tema del triángulo amoroso, que obvio, Juan Osorio tampoco es santo, entonces pasaron muchas cosas dentro de esa relación que fue muy mediática. Con un desangelado homenaje y llegando cuatro horas más tarde de la cita que tenía con los medios y fans de su padre, llegó José Joel al Parque de la China, donde se esperaba que con un gran homenaje donde estuvieran familiares y amigos se recordara al príncipe de la canción en su quinto aniversario luctuoso, cosa que no sucedió. Pero ahí respondió a los cuestionamientos sobre cómo va la relación entre su madre, Anel, y él con su hermana Marisol. Mientras, en el panteón donde depositaron las cenizas de José José, el acceso ahora está restringido y hay mayor seguridad, por lo que en el lugar no vimos fans ni nadie que llevara flores como otros años. La unión y el amor que se veía entre Anel, José, Joel y Marisol el día que murió su padre y tras una batalla para poder traer de Miami sus cenizas, parece que se lo llevó el viento. De esos abrazos, de esa unión, no queda nada. Yo tuve un muy hermoso papá, que el tiempo que yo estuve con él me dio lo mejor de él. Tuve la dicha de despedirme de él. Y es que parece que los temas de la herencia, regalías y todo lo que tiene que ver con dinero los ha ido alejando poco a poco. Y aunque José, Joel, ha querido minimizar esta ruptura, es una realidad que la familia se separó. En febrero de este año, en la celebración del natalicio El Príncipe de la Canción, vivimos el mismo escenario. Marisol, por su lado, recordó a su padre con fans y amigos y su hermano y su mamá en otro lugar. Nunca fue los hago a un lado, sino que bueno, pues hay cosas que ellos no les parecieron y pues ni modo y ya. Pero en este aniversario luctuoso, Marisol decidió no hacer ningún evento público. Anel, por problemas de salud, no asistió a la celebración y José Joel interpretó una canción y se fue. Los años pasan, los pleitos crecen, el distanciamiento es mayor y tal parece que José José no descansa en paz. Eres un coach y tienes que postularte para que alguien te elija. Se siente increíble cuando te escogen como coach. Nuestra cita era con el tío Snoop. En algún momento cuando empezaste, ¿hubo alguien que te dijera no y que ahora te relacionas con estos artistas que vienen a presentar? A mí me han rechazado más que me han aceptado. O sea que un no es algo bueno si tienes la actitud correcta. Hombre, tú sabes que yo amo ir a las carnes asadas, a las quinceañeras, voy a todo. Yo represento... ¡Viva la México! Vamos a peso pluma, hace muy buena música. De hecho, yo trabajo con una disquera que hace música de mariachi. Quiero invitar a mi amigo Michael Bublé. Snoop decidió invitar a su amigo Michael Bublé a que se uniera con nosotros. ¡Vamos, Dios, Snoop! Sorprendiéndonos a todos hablando español. Soy una grande fan de voz, de música, de mariachi. Es mi sueño, en serio, tener un duet con él, con todos. Sería muy padre. Un sueño, un sueño hecho realidad. Michael, ¿qué canción te gustaría? No sé, no sé. Una de Luis Miguel de tu amigo Luis Miguel. I love Luis Miguel, oh my God. ¡A ver ese grito mexicano! ¡Ajua! Oye, la verdad que prepárense, ya lo escucharon. Michael Bublé con mariachi. Y Snoop Dogg sería, pues, el colaborador de todo esto. Por supuesto, hoy continúan las sorpresas. Y Snoop Dogg tiene preparado algo con mariachi que los va a dejar a todos boqueabiertos. Tienen que ver The Voice a las 8 por NBC. Con eso ahora, desde la ciudad de Los Ángeles, regreso con ustedes al estudio. Gracias. Estaré viendo una isla, pero lo dejó grabando. Pero no, estoy impresionada. O sea, primero que, wow, ese Junte, Michael Bublé. Snoop Dogg, estaba viendo yo como una ilusión. Y es la canción que nunca pensé que necesitaba, pero que quiero escuchar. La verdad que Snoop Dogg siempre ha sido súper colaborador con la cultura latina, así que más en este mes de la edencia y para nos da muchísimo gusto ver cómo ha trascendido la música mexicana. Y poca gente lo sabe, pero ese es solo mi nombre artístico. Igual que poca gente sabe que aunque crecí en Europa, mi sangre es mexicana como la de ustedes. Estamos viendo en acción a una tremenda venezolana que supo ganarse el corazón de todos los mexicanos y que nos sigue impactando, además de con esa belleza, con ese gran talento en el conde, con este personaje que ilumina por donde pasa. ¡Bienvenida a Marjorie de Sousa! ¡Ay! ¡No había visto nada! Yo decía, ¡ay, quiero ver más! ¡Espérense! ¡Qué emoción! Bueno, la puedes ver por Telemundo todas las noches. Exactamente. Sin ningún problema. Hoy la voy a ver. Además, ya casi termina, ¿verdad? Ya. Bueno, eso esperamos que nos adelante algunas cositas. Exactamente. No me van a dejar, pero bueno. Ah, bueno. Entonces, cuéntanos cómo ha sido para ti el interpretar a Cayetana en esta gran serie del conde. Mira, este personaje es un reto porque puede parecer villana. Si viene la antagonista, es una antagonista buena. Y sí, es una antagonista con coraje, con mucha fuerza, dura, porque el proceso de vida que ha tenido Cayetana ha sido muy complejo. La verdad es que la abandonaron pequeña, vivía en las calles. Ella pierde la memoria por todo este trauma de su infancia y quien la recoge y la ayuda a salir adelante y cumplir sus sueños es el conde. Entonces, ellos vivieron dos etapas muy importantes de su vida. Entonces, ella siente que, obviamente, le es fiel a él, pero sobre todo lo ama porque lo conoce desde el peor momento, aunque no sabe toda la verdad del conde. ¡Guau! Pero es una mujer que tiene pantalones, es una mujer que ayuda a otras mujeres. En esa época era como un poco más difícil. Y eso te quería preguntar, ¿hay algo de Marjorie en Cayetana? Mucho. En Cayetana a veces es impulsiva, es risueña. Yo también a veces siento que soy un poco fuerte, pero es como una coraza que uno se pone para que la gente no te lastime. Y yo siento que ella es así. Este personaje es muy bonito, este personaje inspira, no solo tiene un look muy hermoso por lo que ella hace, que es actriz, en eso también nos parecemos, sino que tiene un corazón muy bonito y muy protector y como que cuida mucho a su núcleo, ¿no? Claro. No justifico nada, no estoy diciendo que quién esté bien y quién esté mal, simplemente estoy tratando de dar a entender que tiene que haber un respeto entre la vida personal de un actor y la vida profesional. Entonces, bueno, sí vamos a tratar de marcar un precedente para que haya este respeto. Está bien que den las notas que ustedes quieran dar, estén bien que hablen de nuestro trabajo, pero es el precio de la fama, de eso habla, de que tenemos una vida privada y no por ser famosos nos tenemos que exponer abiertamente a esa vida porque nos afecta y porque afecta a nuestras familias y en este caso a mis hijas y es muy delicado. Tiempo al tiempo. Por otro lado, les cuento que Julián Gil volvió a responder preguntas muy duras sobre las consecuencias que ha tenido en la vida de su hijo Matías el haber crecido alejado de él y por qué cada vez es más importante que él pueda contarle su propia historia. Escuchemos. Para él va a ser muy duro, yo creo que lo más perjudicado aquí va a ser él por eso mismo porque pues está todo ahí en las redes, hay que ver también con qué historia está creciendo él. Yo me gustaría contarle la historia mía para qué postergarlo más si yo me he perdido cosas con él y él se está perdiendo cosas también muy bonitas que podría vivir conmigo como padre, ¿sabes? Ya el pasado me imagino que Marjorie se lo estará contando de alguna manera pero yo conociendo a Marjorie también dentro de todo pienso que sabrá hacerlo porque yo veo que también Matías lo veo creciendo que es un niño feliz. A esperar que si Dios quiere ella pues se siga cerrando, siga definiendo cuándo va a ser el momento y yo voy a estar ahí. Gracias. 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 Gracias.